Uno de los títulos de la Gaceta.com, uno de los títulos principales en este momento de la Gaceta.com es que los accesos a Concepción están muy congestionados justamente por toda la serie de controles que se están haciendo. Y con la reapertura del turismo interno se suma un nuevo desafío que es justamente controlar que quienes se trasladen lo hagan con los permisos necesarios. También recordemos que estas semanas que pasó se puso en vigencia la ley que había aprobado la legislatura que planteaba un endurecimiento en los controles, en los accesos a la provincia de Tucumán. Y para conversar sobre estos temas estamos en comunicación telefónica con Benjamín Nieva, quien es el Secretario de Transporte y Seguridad Vial de la provincia. ¿Cómo le va, Nieva? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes a todos en el piso y a todas las televisores. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, cuéntenos cómo están trabajando ahora que arrancamos el turismo interno. Si encontraron este fin de semana alguna situación más complicada que otras. ¿Hubo rutas donde hubo que trabajar más, menos? Sí, bueno, como ustedes saben, esto es una decisión política que se tomó y sobre todo con el aval del Ministerio de Salud de la provincia en función de los buenos números, buenos resultados que estamos teniendo con los controles en el marco del coronavirus, de la pandemia. Esto se abrió, el turismo interno es algo que ya se venía discutiendo en el CODE, se lo venía tratando. Y bueno, se consideró que era el momento en el cual había que endurecer por un lado lo que eran los controles limítrofes en la frontera y por otro lado flexibilizar si se tiene lo que es el turismo interno en la provincia de Tucumán. En la medida dispuesta por el Ministerio de Salud, comunicada por el señor gobernador de la provincia con ese aval y por sobre todas las cosas con los controles por parte de la policía de la provincia con el Ministerio de Salud, sobre todo en las distintas villas veraneras. Esto implicó que prácticamente nosotros tengamos, cuando se debutó con este tipo de turismo interno, alrededor de 4.800 pedidos para trasladarse de un lugar al otro de distintas familias, sobre todo, y el gran grueso que se produjo de la demanda a los valles calchatíes. Claro, esos permisos únicamente este fin de semana. Exactamente, desde el momento que se flexibilizó y se permitió el turismo interno hasta el día de hoy, eso la mayoría fueron requerimientos para hacer turismo dentro de la provincia de Tucumán, obviamente no para afuera de la provincia, solamente de Tucumanos para Tucumanos con el número ese que yo le digo, alrededor de 5.000 permisos que se tramitaron y eso es en el lapso de 2 o 3 días que es cuando debutó este permiso hasta el día de hoy, hasta la fecha. ¿Y qué expectativas tienen para el resto de los días? Sabemos que todavía, por lo menos acá en Tucumán, si hablamos del receso escolar, queda una semana más, seguramente se van a aprovechar esos días con esta posibilidad de hacer turismo interno. Bueno, sí, ustedes saben las bondades turísticas que ofrece la provincia de Tucumán, un sinfín de lugares para que se puedan recorrer, los huaches Cachaquíes, en el sur, la laguna del Tesoro, Alberi, el Cadillá, el San Pedro, Urraco, Colalao, Café del Má, el Valle, el Mollar. Las expectativas son, primero, apelar a las responsabilidades sociales, eso como siempre lo dice el señor gobernador de la provincia, la responsabilidad social queda ya en uno también, ¿no? El hecho del cuidado, de las medidas de seguridad dentro del auto, proteger a las personas, a los familiares con el barbijo, acatar a rajatabla todas las disposiciones del Ministerio de Salud en cuanto a los horarios de ingreso, horarios de egreso, los lugares que están habilitados, los que no, cómo tienen que desplazarse, en qué medida, haciendo siempre... ¿Cómo tiene que viajar la gente, digo, en el interior de los vehículos? Recién mencionaba eso usted, además de contar con este permiso. ¿Qué es lo que se controla? Bueno, ahí ya entra también ahí a jugar lo que hace a la Ley Nacional de Tránsito. Nosotros sabemos que los vehículos están preparados para llevar una determinada cantidad de pasajeros, eso habla a las claras de la cantidad de cinturones de seguridad que tiene cada uno de los vehículos. Respetar eso, respetar que vayan las personas sentadas, cómodamente sentadas, con sus cinturones de seguridad abrochados, si es que hablamos del traslado de motos, que lo hagan con el casco, todas las medidas que son condiciones activas y pasivas de seguridad en los distintos vehículos en los que se vayan a desplazar, y ahora en el marco de la pandemia que estamos viviendo, con todas las medidas de bioseguridad, como yo bien le decía, el uso del barbijo, alcohol y gel, y por sobre todas las cosas ya desplazándome un poquito más, si nos permiten, el tema de los controles dentro de la Ley Nacional de Tránsito, nosotros con los controles habituales de la alcoholemia, y sobre todo lo que nos está preocupando en demasiva también en la provincia de Tucumán es el exceso de velocidad. Exceso de velocidad estamos controlando prácticamente un 30 o un 40% de los vehículos, lo hace con exceso de velocidad en las rutas tucumanas, tanto nacionales como provinciales. Niabal, una consulta justamente con el tema de la alcoholemia, ¿cómo está la situación con eso? Porque, bueno, uno va viendo que los fines de semana cada vez hay más gente en la calle, que los bares abren, que la gente está saliendo, si bien en teoría los bares cierran a las 12 de la noche, hay fiestas privadas, reuniones en casas, ¿cómo está la cuestión? Bueno, nosotros estamos con los controles de la alcoholemia, exhortamos, solicitamos a los distintos municipios de la provincia de Tucumán que también apliquen esta ley, la ley 8848, que es impulsada por la Secretaría a mi cargo, con una gran herramienta que nos dio la legislatura de la provincia de Tucumán para trabajar en ese sentido hace ya prácticamente 3 años. Entonces, que apoyen esta cruzada de la provincia de Tucumán que se está haciendo, se sumen a los controles de alcoholemia cada uno de los municipios en sus propios regíos municipales y también nosotros... ¿En cuántos municipios hay controles de alcoholemia y en cuántos no? Porque sabemos que en Capital, en Yerba Buena hay, pero en Tafiguejo también, pero en el resto no pasa nada? Bueno, esa es la idea, ¿no? Sumar al resto de los municipios a aplicar. Primero, adherir a la ley 8848 provincial, que ya el grueso está adherido, y el segundo, comenzar a trabajar con este tipo de controles. ¿Son muchos los que no hacen controles? ¿Son muchos municipios? Yo diría que los municipios que usted me está mencionando y el resto de los municipios también nosotros los estamos exhortando a que se sumen a este tipo de controles. Nosotros estamos sumamente preocupados, no solamente, como yo bien le decía, por el exceso de velocidad, sino también por el consumo de alcohol en los jóvenes, y eso hace realmente un combo explosivo al momento de salir a la ruta, ¿no? Imagínese un vehículo en exceso de velocidad, con exceso de pasajeros, con consumo de alcohol, esto habla a las claras de la problemática que tenemos nosotros. Es la provincia de Tucumán, la cual no es ajena y es la misma realidad en el NOA. Claro, claro, claro. ¿En qué lugares se están haciendo, por ejemplo, hoy, los controles y dónde se está trabajando específicamente con los puestos? Bueno, nosotros estamos disponiendo la competencia natural nuestra de rutas provinciales, nosotros estamos prestando colaboración en distintos municipios al requerimiento, no solamente rutas nacionales, sino también rutas provinciales. Y en el rol que yo ejerzo como presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, solicitando la colaboración tanto de Gendarmería como de Agencia Nacional de Seguridad Vial, la autoridad competente en la materia sobre rutas nacionales, también para trabajar en forma conjunta, coordinada, para reducir estos índices de sinistralidad de Agencia. Eva, en los límites de Tucumán con otras provincias, puntualmente en la Ruta 9, en el ingreso Santiago del Estero, se están haciendo hisopados, tengo entendido, o sea, se están endureciendo los controles. ¿Hay mucha gente esperando para entrar? ¿Tienen mucha demanda de gente que quiere ingresar a la provincia? Mire, no solamente el ingreso de la Ruta 9 al sur, estamos hablando de todos los ingresos a la provincia de Tucumán, están con muchísima demanda, no se olvide que la provincia de Tucumán es una zona de gran influencia, provincia no solamente de ingresos, sino también provincia de paso, esto sí o sí se tiene que dar el paso por la provincia de Tucumán, el paso del centro de la República hacia el NOA y viceversa. Sí tenemos nosotros hoy, precisamente le estábamos tocando el tema acá en una reunión que tenemos en el Comité de Operaciones de Emergencia, alrededor de 1.000 y 1.200 camiones diarios que están ingresando a la provincia de Tucumán. Sí, sí, sí. Esto le suma a esto, a los vehículos particulares, aquellos que están con actividades aceptadas, indica a las claras el largo trabajo que nosotros tenemos de control en la provincia de Tucumán y en los distintos puestos fronterizos. Uh-huh. Tanto número 3.000.000.000.000.000.000, ¿verdad?